iTunes es una de las principales aplicaciones de Apple y no es para menos. Nos da acceso a dos de las tiendas más importantes de la compañía, la iTunes Store y la App Store. Con el lanzamiento de la nueva beta de OS X y OS Miri, llega iTunes 12. La nueva versión de iTunes introduce un rediseño, acorde a lo que estamos viendo en OS X 10.10. Elementos que pasan a ser representados por iconos en lugar de textos, más planos y sencillos, sin adornos de tipo degradados o botones con relieves. Un cambio que busca dar un toque más visual e intuitivo, haciendo así más fácil la navegación entre secciones. Si nos fijamos en la barra de acceso a iTunes Store, App Store, libros o películas, entre otros elementos, ahora en lugar de botones con los nombres, tenemos un icono. También apreciamos cambios en el botón que nos da acceso a nuestra cuenta de usuario. En lugar de visualizar el mail asociado a nuestro Apple ID, ahora vemos nuestro nombre. Si hacemos clic sobre él, entonces, volvemos a mostrar las mismas opciones que teníamos antes. La de canjeo de códigos, listas de deseos, información de nuestra cuenta o la opción de desconectar. Por lo demás, el resto de elementos, por el momento, sigue siendo idéntico. Hasta el lanzamiento de la versión oficial de la versión final de OS X, no creo que veamos numerosos cambios en este aspecto. Y respecto a esta nueva versión, no solo la interfaz es la novedad. Ahora tenemos opciones para compartir contenido comprado en iTunes con hasta 6 miembros de la familia, gracias a compartir en familia. También mejoras en las listas de reproducción. Y la ventana de información, donde encontramos que los datos de interés se muestran de una forma más efectiva y clara. Una actualización que a nivel de interfaz sí es cierto que choca un poco al principio y que en temas de rendimiento aún no se puede valorar al estar ejecutándose sobre una beta. Pero que ya veremos cómo evoluciona hasta la versión final. De momento es un primer paso para una aplicación que sin duda necesita un poco de más de atención por parte de Apple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!